...muy felices. Vamos ya con nuestra lista de medios, pero como nos gusta que lo hagáis vosotros y sobre todo veros la cara, hoy vamos a dejar que lo presente Cuenca 1111. Con todos ustedes un hombre tan tan pequeño que si tuviera que entrar a robar en alguna casa lo haría sin duda por la energía de ventilación. Con todos ustedes Ángel... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?